Explícanos la importancia de obtener los servicios de un consultor de negocios. Uno de los más importantes es ayudar al dueño de negocio a mantener enfocado en la misión, en el porqué. A veces también estás en el camino y ya llegas a un punto que hasta aquí sé y no sé qué más hacer. Entonces necesita alguien que te guíe y te ayude. Mira, estos son los próximos pasos para llegar de A a B o de B a C. También la experiencia que una persona consultadora de negocio puede tener. Uno puede saber unas áreas del negocio y no otras porque los negocios son muchos departamentos, muchas áreas.